Hola, mi nombre es Oscar Colorado. Soy catedrático de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. ¿Y cuáles son mis 10 fotógrafos favoritos de toda la historia, de toda la vida? Me lo han preguntado mucho. Eso lo vamos a saber hoy en este video. En el número 10 tenemos, bueno, no podía faltar en este ranking, el ojo del siglo, Henri Cartier-Bresson. Una de las figuras fundamentales de toda la historia de la fotografía, pero que yo no lo incluyo por sus aportaciones del instante decisivo, por ejemplo. Tampoco lo incluyo porque él hubiera creado la agencia fotográfica más importante del mundo, incluso hasta nuestros días. Realmente a mí me parece que lo que me llama, lo que me toca de Cartier-Bresson es su elegancia, la elegancia en su mirada. Una de mis fotografías favoritas, la cual tengo enmarcada sin duda, es la de Martine Franck, la fotografía que él le hizo a su esposa, que me parece absolutamente maravillosa. Entonces, creo que Cartier-Bresson sí, desde luego, tiene una importancia histórica brutal, pero yo en este ranking no estoy hablando de la importancia histórica y cosas por el estilo, sino más bien de cómo me toca el corazón a mí. Si sus fotografías genuinamente me gustan, sin duda alguna, Cartier-Bresson no puede estar fuera de este ranking. En el lugar número 9 tenemos a un fotógrafo que hacía fotografías al por mayor, que se llevaba decenas de rollos fotográficos y que al momento de su muerte prematura dejó una cantidad de películas sin siquiera ser procesadas, sin ser reveladas, increíble. Me refiero, desde luego, a Gary Winogrand, que tiene una dosis de oportunidad, de oficio, de ser arrojado, de generar imágenes hermosas y al mismo tiempo de darle una cierta textura, una cierta grasa a su trabajo y también como un desenfado y hacer las cosas como se le pega la gana que a mí me atrapan. Y tiene una cantidad de fotografías increíbles. Ya en una fotaza hablé de la fotografía de la Feria de Nueva York, que es probablemente una de mis fotografías favoritas de toda la historia. Gary Winogrand me parece el genuino fotógrafo de calle, el mejor, el que mejor ejemplifica, el que mejor resume qué es una fotografía de calle. Gary Winogrand me parece impresionante. Y en el número ocho tenemos a un amigo muy cercano de Gary Winogrand, pero que trabajaba a color. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Nada menos que de William Eggleston. Me encanta su fotografía. Desde luego, el hecho de que él hubiera legitimado el color dentro de la fotografía artística, ya solamente eso le da un lugar en la fotografía impresionante. Y hoy por hoy, toda la fotografía o casi toda la fotografía contemporánea es a color, en buena medida, por William Eggleston. Pero este hombre también irreverente, este, este, bueno, una vez dijo William Eggleston una frase tremenda en una, en una charla. Está en una charla, alguien le hizo una pregunta y le dijo, esa es la pregunta más estúpida que he oído en mi vida. Wow, qué cosa más dura. Bueno, William Eggleston tiene esos arrojos, hace lo que se le pega. La gana no tiene que rendirle cuentas a nadie, pero tiene un ojo para capturar lo cotidiano y moverlo hacia una dimensión totalmente distinta a una realidad fotográfica tremenda. Sí, ya sé, hay quien dice, ay no, eso es, eso es tramparte, eso es, eso es, este, una, un timo. Cada quien podrá tener la mejor decisión sobre qué fotógrafos o fotógrafas le gustan. A mí, personalmente, William Eggleston, me encantan fotografías como las de esta mujer que está en una banca con una textura exuberante. Qué decirles de estas imágenes donde el color explota. Es para mí una de estas figuras que no importa cuántas veces vea su fotografía, siempre me cautiva. En el número 7 tenemos un fotógrafo que es tremendamente expresivo, que lleva la fotografía a unos extremos tremendos, que es Daido Moriyama. Yo recuerdo que me encontraba libros de Moriyama en las librerías y me atrapaban y decía, yo quiero eso, quiero esa fotografía, me encanta, quién es, quién la hace, etc. Y, eventualmente, desde luego, que pude acercarme a este autor y entenderlo. Me encanta su textura, me encanta cómo está rayando su fotografía casi en los límites de la ilustración, más que de la fotografía. Y es una imagen que podría parecer a primera vista, no sé, descuidaba estos elementos del are, bure, boke, es decir, el desenfoque, el barrido. Esa parte a mí me encanta, el grano de la película. Entonces, son fotografías donde la forma es brutal, pero que además el propio Moriyama resuelve magistralmente. Que no se trata nada más de tomas sin ton y son a lo tonto. Verdaderamente son potentísimas. Y ya lo he platicado antes, aunque la foto del perro callejero es una de las más famosas de Daido Moriyama, a mí la que más me gusta es la foto de este gatito callejero. Se me rompe el corazón cada vez que veo este pobre Micho Esmirreado. Increíble como fotografía. En el número 6 tenemos a una mujer maravillosa, que es Francesca Woodman. Su mirada me parece sobrecogedora, interesantísima. Esta curiosidad me parece que es una artista enorme, que tiene tanto por explorar de su feminidad, de su entorno, de lo gótico, con una fotografía que verdaderamente lo atrapa a uno en este mundo, que tiene esta chica que trabajó desde los 13 años hasta los 21 años. Desde luego es una pena y una pérdida brutal que se haya suicidado a los 21 años, pero después de darle muchas vueltas al asunto, me doy cuenta de que verdaderamente Francesca ocupa un lugar en mi corazón, sobre todo por esta capacidad de indagar a través de la cámara y crear un mundo totalmente alterno. En el número 5 tenemos a otra mujer que también me parece despampanante y brutal, que es Cindy Sherman. Ella, desde que trabaja, probablemente su serie más conocida sin duda son los Untitled Film Steals, que es una reflexión sobre los estereotipos femeninos tremendos. Pero lo que me encanta de Cindy Sherman es que siempre ha estado explorando, estirando. Tiene series de todo, desde sus History Portraits, desde sus series que son de pesadilla verdaderamente, que nos van dando cuenta de qué va ocurriendo en su vida. También los estereotipos de las diferentes mujeres y cómo se va vistiendo y cómo va disfrazándose para capturar esos estereotipos, su propia irreverencia, su manera de ver el mundo. Me parece que es absolutamente genial. Una fotógrafa postmoderna, verdaderamente de primera clase. En el número 4 tenemos a un clasicaso. Un fotógrafo que llevó la ideología a su cámara y que esa ideología lo llevó a ser perseguido. Pero que en el fondo su manera de resolver, de explorar y de mirar ha sido verdaderamente portentosa. Se trata del ruso Alexander Rothchenko. Sus fotografías no solamente hablan de contrapicadas, de ángulos desde el nadir o fotografías de ángulos extremos. Es una mirada tan increíblemente potente que ha hecho estas imágenes que son indelebles, que se le quedan a uno grabadas así a fuego en la mente, en el corazón. Que a mí verdaderamente me sobrecoge. Desde hace años, ver fotografías de Alexander Rothchenko siempre me hace descubrir aspectos nuevos. Siempre me hace maravillarme ante lo que él hace. No importa si es un retrato de su madre, si es una mujer vista desde unas escaleras, si es una mujer que es parcialmente cubierta por las sombras y por los patrones, etc. Son fotografías que, bueno, verdaderamente son sobrecogedoras. En el tercer lugar, tenemos a un fotógrafo que tiene una etapa que a mí en particular me encanta. Aunque todo su trabajo es maravilloso, hay una etapa que me gusta mucho. Y son las fotografías que hizo en su tierra natal, en una ciudad muy específica que se llama Valparaíso. Desde luego, ya saben que me estoy refiriendo a Sergio Larraín, el checo. ¡Wow! ¡Qué figura! Que verdaderamente es para darse, no sé, sentirse lleno de orgullo de ser un latinoamericano, como es mi caso. Y saber que existe una figura tan grande, tan potente a nivel mundial como el checo. De todas sus series de fotografías, las de Londres me parecen estupendas. Claro, o sus trabajo en live con estas fotos del capo de Capi son interesantísimas. Pero hay tantas imágenes emblemáticas, maravillosas en Valparaíso, que no importa si está caminando por la calle, no importa si hace una toma picada, no importa si está, no sé, en un bar o en una casa non-sancta. Siempre la mirada del checo es verdaderamente enriquecedora, bella, profunda. Yo disfruto increíblemente a Sergio Larraín y por eso lo pongo entre mis tres favoritos. El segundo favorito, ya nos vamos acercando como al número 2 y al número 1 y la cosa se va poniendo muy difícil. Me costó mucho trabajo decidir quién sería el número 2 y habrá quien no le guste, pero bueno, pues es mi respuesta personal, subjetiva, entonces yo se las comparto como es. El número 2 para mí es Richard Avedon. Un fotógrafo que, bueno, ustedes conocen la serie de fotazas que tengo en el canal. Bueno, ¿qué les puedo decir? Casi casi les podría decir que no conozco a un fotógrafo que hubiera generado tantas fotazas como Richard Avedon. Retratos, fotografía de moda, revolucionó lo que tocó, sobre todo la fotografía de moda, el retrato. Y cómo se convirtió en un gran maestro, pero además cómo este gran maestro supo llevar lo que llevaba en el corazón a la cámara. Supo transportar sus sentimientos a este nivel de oficio impresionante y crear cosas como In The American West. Verdaderamente es un fotógrafo que tiene un nivel de influencia y que nunca ha sido ni siquiera acercado, igualado no se diga. Es un fotógrafo que ha sido emulado, pero que es absolutamente único. Verdaderamente a una maravilla la fotografía de Richard Avedon por donde se le quiera ver. Bueno, y nos acercamos al número 1. Y yo sé que en esta lista no son todos los que están ni están todos los que son, pero voy a hacer algunas menciones honoríficas, muy honoríficas, que casi deberían de estar en el primer lugar, pero que por una razón u otra no están porque quiero dejarle el lugar a un fotógrafo. Vamos a ver, vamos a dar una mención honorífica, desde luego Robert Frank, su trabajo Los Americanos, su trabajo en Valencia, un fotógrafo que revolucionó el documental, una mirada verdaderamente rompedora, que mete la opinión en sus imágenes. Me parece que Robert Frank no puede faltar en el ranking, pero yo les diría que está en las menciones honoríficas, pero que no se lleve el primer lugar. ¿Quién sigue? Uy, otro monstruo de la fotografía. Gene Smith. Eugene W. Eugene Smith. Bueno, de todas las series de Gene Smith, yo creo que la que a mí personalmente más me gusta es Pittsburgh, que siento que es así como Robert Frank, pero con esteroides, así, a todo lo que da. Gene Smith, también tremendo fotógrafo. ¿Qué otra mención honorífica? Bueno, otro latinoamericano favorito mío, que es Martin Chambi. Gloria de Perú, gloria de Latinoamérica. Fija, qué barbaridad, esta influencia de Caravaggio, esto que aprendió de Max T. Vargas a través de la luz, esta mirada que hace, no solamente de un Perú que es variopinto, desde las clases sociales más altas, pero que se va también a la mirada de tú a tú con los incas. Qué cosa más hermosa el trabajo de Martin Chambi. Por eso también tiene una mención honorífica. Otro que también tiene mención honorífica, Walker Evans. También esta mirada hacia el texto, hacia la tipografía, el haber hecho estas fotografías en la Farm Security Administration, el crear esto que se le ha llamado la americana. También una mirada portentosa, la de Walker Evans, uno de los fotógrafos más influyentes de toda la historia. También me toca el corazón. Mención honorífica para Walker Evans. Otro fotógrafo que requiere una mención honorífica, que no puede faltar, es Helmut Newton. Un fotógrafo increíble. A ver, yo creo que Helmut Newton tenía esta capacidad de hacer que una silla se viera sexy, ¿no? O sea, es verdaderamente increíble. No importa lo que tocaba la lente de Helmut Newton, transformaba en una sensualidad absolutamente apabullante. Entonces, otro de los grandes, grandes fotógrafos. Y bueno, aquí ya, desde luego que habré dejado a un montón de fotógrafos que son los favoritos de cada quien. Yo los invito para que en los comentarios escriban a ver cuáles son sus fotógrafos favoritos. Si quieren hacer un top 10, pues también lo pueden hacer. Pero yo no voy a decir a ver quiénes me faltan, porque en el fondo, en el fondo, este es un tema pues como de una lista muy subjetiva. Pero creo que en definitiva cada quien tendrá sus preferencias. Y a mí me gustaría mucho saber cuáles son las preferencias que tiene cada uno de ustedes que está viendo este video. Bueno, vámonos al número uno, porque ya le estoy haciendo mucho de emoción. Pero es que hay un sentido en dejar el número uno para un fotógrafo que a mí me sobrecoge. Todo el tiempo que veo sus fotografías y las reviso una y otra vez me dicen cosas nuevas. Que además comparto que nunca había conocido una figura fotográfica que influyera a tantos fotógrafos a los que yo admiro. Y que verdaderamente me dicen, no, es que la mirada de tal fotógrafo es verdaderamente increíble. Y que desde luego yo comparto y voy descubriendo y redescubriendo todo el tiempo. Bueno, probablemente para quienes conocen el canal, no les extraña. Pero para mí la figura número uno, mi fotógrafo favorito de toda la vida, de todo el tiempo, que verdaderamente es para mí la figura que más me inspira, que más me llama y que más me llena, es el fotógrafo checo Josef Kudelka. Increíble todo su trabajo. No importa si estamos hablando de su trabajo temprano, que alude muchísimo a la fotografía subjetiva. No importa si estamos hablando de gitanos. No importa si hablamos de sus imágenes sobrecogedoras en Praga 68 o en exilios o caos y sus tomas panorámicas brutales. Todo su trabajo es imperdible. Cada una de sus fotografías es una verdadera joya de la fotografía documental, de las historias, de un cuidado en la mirada. Y además de una profundidad interior a través de este ser un nómada, de ser un expatriado, de ser una persona que siempre está tratando de encontrar su lugar en el mundo, me parece que se transporta totalmente a las fotografías portentosas, que son de una hondura, de una belleza, de una calidad, de una calidez que son incomparables. Josef Kudelka es el número uno. Bueno, pues este es mi ranking de mis 10 favoritos. ¿Cuál es el tuyo? Manita arriba si te gustó el video. No dejes de suscribirte si no lo has hecho. Y si te gustó el video, compártelo porque me dará mucho gusto que más gente conozca estos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.